Y a alguien que la quiere saludar, también a alguien que la quiere felicitar por este logro para nuestra ciudad. Mi querido alcalde, llegó a este estudio del mañanero, el alcalde Percy Fernández saluda a la presidenta del Consejo Municipal, a su llegada de La Paz. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¡Campo! ¡Venga! ¡Campo! ¡Campo! Siempre, siempre, no subo porque me hace daño la altura, por eso no fui a La Paz con usted, por eso la mandé, a mí me hace daño. Pero estuvimos a la altura. Querido alcalde, Saura. Ahí está. Y carnavalero. Usted sabe que... Venga, 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 venga para acá. Usted sabe que lo mandé a Campo, me mandaron un video esta mañana de un tipo que asaltaba en una moto, ¿lo vio o no lo vio? Ahí uno venía y otro en la moto y yo le dije, Campo, siga esos pícaros. Y me dijo, ¿en la moto? Carajo, no va a ser en Instagram, le dije. Querido alcalde. Oiga, ¿qué va a ser esta noche? Voy a ir a verlo a mi alcalde, a Chaplin Show, me estoy comprometiendo. Me estoy comprometiendo carnaval electoral públicamente. Ahí está, se la cobro, si no por televisión, gracias. Angeliquita. Gracias. A usted, alcalde, querida. Un gusto, ya. La dejo porque, mire. Cha-ta-cha-cha. Pero es que... Cha-tigo. Es que... Es electrónico. ¿Qué está haciendo? Es la revisión electrónica. Ah, la revisión. Es que este se revisaba así. Yo le dije, no, Campo, así no se revisa. Le dije, no. Pase, tí, tí, tí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bienvenido al Mañanero. ¿Cómo está? No le moleste, por favor. No. Él ha venido a hacer una entrevista. Miren, parecen hermanas, carajo. Mira, igualinga. Me dio. Hermosa las dos. A ver, póngame ese taquilado en los taurás. Ya está listo para carnavaler. Ahí está. Vamos, carajo. Baila. Baila. Gracias, gracias. Gracias, diviértanse en el carnaval. Pásenla lindo. No ensucien la ciudad, carajo. ¿Ya? Ya. No se ha escuchado. ¿Ya? Pásenla bonito. Y a usted la veo en el despacho de Turratingo y en la noche en Chaplin. Gracias, mi querida alcalde. Gracias. Lo quiero mucho. Gracias por la gestión que hizo. Gracias por la... Oiga, escúcheme, usted sabe que se fue a la paz y consiguió el tema de la salud, ¿no? Estaba usted... De nuevo, hacemos la nota y ya la supo, ¿no? Ya supo. Bueno, se fue a la paz. La mandé. Sí, la mandé. Ya. Excelente trabajo. La voy a acompañar al arquitecto a su Uber, que ya llegó a su Uber. Acompáñenla. Gracias, Mercedes. Gracias a todos. Gracias, gracias. Acompáñenla. Oiga, todos vamos. Vamos. No, pues. Yo la llevo así a usted, claro. Usted es la reina. Bienvenido. Bienvenido al mañanero. Bienvenido. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo andan las actividades? ¿Cómo no la voy a pasar bien? Pues como usted, carácter. Cada día más linda. ¿Con qué cámara estamos? Hola, mi amor. Ahí, por favor. Cada día más linda. Cada día... Irá a campo, cada día más joven. Irá. Hermosa. Dice que la edad, la edad es un tema, un tema de fe. ¿De fe? Sí. ¿Por qué de fe? De fecha nací, Miguel. Ah, pues. También, también. En el 80 nací, alcalde. No importa, usted no se meta. Oiga, yo lo estoy mirando al choco ese y siempre me gusta mucho ese de allá. Dice, ¿cómo anda la cosa? A la putz, dice la gente, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Va a carnavalear? Sí, sí, sí. ¿Usted cómo está? Bien. Le cuento que soy reina de los mañaneras. ¿Verdad? Sí. Oiga, mira, o sea que hay que levantarse temprano para eso. Temprano. Los mañaneros. ¿Viste a qué hora se levanta? Yo no duermo. Ah, no duerme. No, no duermo. Me levanto al baño y ya de ahí no me da sueño, así que... Ya se pregunta que me levanto al baño. Sí, sí, sí. Ah, ya se llama. Sí, me imagino. Sí, sí. Pero de todas maneras, cuéntenos las actividades de los tauras. Bueno, no sé, pues, el presidente de la comparsa no soy yo, pues, ¿no? Claro. Pero sí vamos a hacer que el carnaval sea lindo, sea limpio. Vamos a hacer que el carnaval sea alegre. Ya, vamos a hacer que el carnaval sea, en realidad, sea como la Red 1. Lo vamos a pintar de naranja para que sea alegre. Ah, ya. Oiga, no sé. Había que hacer un boy panting. Estamos renovados. Había que hacer un boy panting. Lo he visto, lo he visto. Siempre, para que funcione, vecino, vecina, hay que renovarse. Para que el mañanero funcione, hay que renovarse. Hay que variar, ¿no? Sí. Hay que variar. Porque si no, el mañanero se vuelve muy rutinario. Y levantarse temprano es complicado. Es complicado. Es complicado, como dicen, ¿no? A ella siempre le gusta algo de mañanero. Por eso estoy diciendo, pues, carajo, ¿entendés? Estoy diciendo que por eso hay que renovarse. Porque si no, se vuelve rutinario. ¿Qué me has entendido? Entendí, lo que pasa es que yo no sabía de lo que... Ya. Ahí está. ¿Qué estás corrigiendo? Está de cara... ¿Qué estás corrigiendo? Espérenme un latín. ¿Qué estás corrigiendo, carajo? ¡Claro! ¡Para enojarme! ¡Para enojarme! ¡Para eso! Ya, está bien. Ahí nomás, déjalo. No había sido eso. Está haciendo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. No, si la veo. La veo hermosa cada vez. ¿Sabe qué? Dígame. Para la gente que carnavalea, pásenla lindo. Para los que no carnavalean todavía, tenemos un carnaval electoral. No me digas dónde. Sí le digo. No me digas. Esa es una vieja que tengo de prima. Venga, pues, Choco. Venga. Venga, venga. Está desde ahora queriendo entrar. ¿Cómo está usted? Un placer celular. El placer es suyo. ¿Cómo está? Justo. Qué bueno que no tenga que recibir un beso. No, solo a las mujeres. No sea burro. Pero debería, ¿no? Porque mira. No. Si usted quiere besarlo, béselo. No, no, no. Ah, ya. Entonces, bueno. Entonces, no. Solamente lo conozco, por eso. No se quiere ser el carajo. No. Salí, salí nomás. Sáquemelo. 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 No ve, ven. Oiga. ¿Usted juega con vejiga? Juego. Juego. Juego con vejiga, con espuma. Pero con espuma estamos tratando de no usarla mucho. Y no pinten, carajo. No. No pinten. Están escuchándole. Cuidado que estén pintando, carajo. Este carnaval es para que sea limpio, aseado, ¿ya? No estén limpiando. Oiga, yo la veo tan linda y yo me acuerdo cuando... He visto un challenger de usted, eso se llama, ¿no? Sí. Un challenger de usted. Sí. Con ver a Siquitinga y después ya así tan hermosa, ¿no? Así, ya grande. Yo me hice uno. Este es el 2009 y el mismo con la otra mano en el 2019, ¿eh? Pero usted no cambia, se mantiene bien. Es así. Lo que pasa es el cambio. Usted sabe que una persona me dijo, carajo, ya vas a ver cuando seas más vieja, más viejo. Mierda, ahora soy más viejo y cada vez veo menos, carajo. Claro, claro. ¿Le entendí usted? Sí, le entendí. Pues la diferencia, claro. Se lo explico, si no. Ya. Perdón. ¿Sabe qué? Acá esta señorita hizo su reserva el anterior viernes, no fue. Sí, nos ha dejado con la reserva. No, pero quiero ir. ¿Cuándo? Quiero ir. ¿Cuándo? Mira, Angeliquita, ya. Hoy quiero. Ya, la esperamos. A carnaval de la historia. Pero, por supuesto, ¿dónde, cuándo, qué hora? A viernes y sábado en Chaplin Show. Bien, Mercedes no ha ido tampoco, ¿no? Nunca, no conoce Chaplin. Bueno, no conoce, no conoce. Vaya, vaya. Mi primera fila. Miérdole, ¿verdad? Me alegro mucho. Yo también quiero ir. Ya, la esperamos también. ¿Quién sabe el teléfono? Ella se lo sabe el teléfono. No, él, él, él. 3-42-0060. Ya, carajo. Bebe, bebe. Haga su contacto. Llame ya. Viernes y sábado. Llame ya. Carnaval de la historia. Va a estar esta hermosa mujer. Va a estar Angeliquita. Va a estar Campos. Va a estar Campos. Va a estar un, ¿qué se llama eso? Un tiruado. El cupido. Ah, un cupido. El cupido. Ajá, va a estar todo eso. Ah, ese cupido. Estragos está haciendo. Estragos, estragos. Las flechones tienen a la de acá, pues está enamorada de la de acá. Es verdad. Alcalde se ha enamorado de la de acá, dice ella, con un vecino que era su vecino hace harto. ¿Por qué no viene? Venga. Es que. ¿Qué no viene y entra usted? Pensequeadores. ¿Dónde estaba? A sacar, señor. Yo los saqué, no me acordaba. Pensequeadores. Vi uno igualingos, pero no. ¿Cómo? ¿Qué traje? No, no, no. ¿Sabe qué? Las está acosando mucho a las reinas, le cuento. No, eso es mentira. No, no, no. Es que pintudo fue el camba, carajo. A cada invitada le dio. Es que pintudo el camba. Así era yo. No, así tiene que ser uno. ¿Y dónde está Marquito? ¿Qué consejo me puede dar usted, oiga? Oiga, le voy a dar un consejo en privado. Ya, ya, ya. Ahí está Marquito, carácter. ¿Cómo está usted? ¿Cómo fue? Revíselo. ¡Epa! Ahí está. ¿Cómo está? Es de la comparsa, le cuento. De la comparsa de los mañanerazos. También. Estamos haciendo comparsa. Ya estamos, ya, ya. Presidente. 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 Carácter. Oiga, no va a andar usted en el moto, ¿no? No, ya no, ya no, ya la dejamos ya. No queremos que las cosas queden ásperas así entre nosotros. Queremos hacerle este pequeño obsequio. Es la casaca oficial de los mañanerazos. Ahí entro. Yo entro, seguro. Se lo hacemos después acomodar. Se lo hacemos acomodar después, sí. No se dice, se lo hacemos acomodar. La vamos a dar en el arco. ¿Se acuerda usted los clavos que le ponían antes a los pantalones? Así esos clavos uno le pone. O si no, después, ¿sabe qué? Tranquilo usted, que si hace falta, se lo hacemos meter. No, va a quedar un poquín. Luego... La casaca. No. Claro, yo sé. Va a quedar... Yo te la voy a hacer acomodar también. Va a quedar, ¿sabe qué? Olga, va a quedar así. Yo me pongo esto y quedo como si fuera al vacío. Así, al vacío. ¿Ha visto esa cana del vacío? Como subjetivo, como subjetivo de ella. Ay, qué leo. Ay, qué leo. Ay, qué leo. Gracias. Gracias, no. Gracias a usted, Persi, por venir. No, el placer es tuyo. Gracias. Nos quedamos un rato más. Me va a dar un buen consejo, Persi, acerca de cómo... Sí, le voy a dar, le voy a dar. Eso, pues, ¿no? Y en el momento, grandes consejos en el mañanero. Sí, le voy a dar, por favor. Así es, así. Gracias. Nos esperamos en Chaplin esta noche. Hoy y mañana, viernes y sábado, vecinos queridos. Y pase un buen carnaval. A los que pasan carnaval, felicidades. A los que se han trasladado, felicidades. Los otros, ne, 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 ne. Venga, venga, carajo. Ja, 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 ja.